Con gran éxito culminó uno de los cursos que viene realizando desde este año la Asociación Hotelera de Villa Carlos Paz. Bueno, Rodrigo, acaba de terminar otro nuevo curso que brinda la Asociación Hotelera de manera gratuita. Quiero corregirte y disculpame. Este es un curso que viene de la Cámara de Turismo de Córdoba, con la Agencia Córdoba. Nosotros somos los gustosos anfitriones de tener a la profe acá. Y sí, sí, muy contento por la afluencia de gente, por la receptividad, por los chicos y por los no tan chicos. Porque la verdad que, como dice la profe, somos todos anfitriones. Así que, bueno, te dejo en manos de ella que realmente terminó con un ciclo de tres conferencias muy interesante aquí en la Asociación Hotelera. Bueno, la idea es esto de que recibimos turistas pero se lleven amigos, que se vayan amigos. Sí, bueno, es como el lema final que les decía a los chicos y a todos los alumnos que han venido y la gente que ha venido de diferentes áreas de empresarios, hoteleros, oficinas de turismo, vecinos en general. Que en realidad una de las metas que tenemos que tener es esta, recibir al pasajero, al turista, al visitante, pero despedirlo como un amigo, un amigo de la casa, que sepamos que le dejamos las puertas abiertas para que vengan y nos visiten como destino turístico, en este caso Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, y que seamos nosotros los anfitriones de excelencia. Esta cuestión es que tenemos que entender que, directo o indirectamente, todos los que vivimos acá, vivimos del turismo, aunque no nos dediquemos al turismo. Bueno, justamente, una de las patitas que decíamos en cuanto a la parte de desarrollo, de la actividad de hospitalidad, tiene que ver con eso. Nosotros, si vivimos en destinos turísticos, inevitablemente estamos atravesados por el servicio, la servucción que llamamos en la actividad turística. Entonces, sí o sí, de alguna manera, somos parte de este gran mundo de la actividad y somos, en diferentes medidas, receptores de esa demanda que viene en la necesidad y la búsqueda de algo y que nosotros tenemos que ser los buenos anfitriones y hospitalarios en cuanto a un montón de servicios. No tienen que estar ligados directamente con la actividad turística, sino el cómo somos. Un poco hablábamos de la identidad del Carlos Pacens, en este caso, y bueno, en eso estamos. Qué trabajar, qué somos, cómo queremos que nos vean y cómo queremos mostrarnos para que el pasajero entienda de lo que nosotros tenemos para ofrecer.